A unas horas del asesinato del empresario Isaias Gómez en San Miguel de Allende, la actriz Saris y publicó un mensaje en redes. Gracias por todo amor mío siempre estarás conmigo, te amo con todo mi corazón mi prisco adorado, mi esposo. Gracias a todos por sus muestras de cariño y por su respeto, señaló quien fuera esposa del empresario. Isaias Gómez Sus redes, con una foto con el mensaje Noche Mágica, horas antes del asesinato de Isaias Gómez Asesinatos de empresarios en Guanajuato con este asesinato, en menos de ocho días han sido asesinados dos empresarios en Guanajuato, el jueves pasado en Irapuato asesinaron a Luis Felipe Sánchez, gasolinero y comerciante originario de León Y apenas ayer fue asesinado el empresario hotelero Isaias Gómez En ambos crímenes, la Procuraduría General de Justicia La actriz del estado de Guanajuato no ha informado si ha habido detenciones para esclarecer los asesinatos Pide respeto posteriormente, la actriz afirmó que no puede dar declaraciones sobre lo contenido y pedía respeto y oraciones Sigue leyendo MDP te damos respuesta en 48 horas, y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx Ex hangan Aguante 6 1 Live 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 6